¡Muy buenos días familia! ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? Hoy voy a presentaros Synchro BCA más sustamine de Amix. Vamos a ver formatos, vamos a ver sabores, haremos la prueba para que veáis su disolución y lo más importante, vamos a analizar sus componentes. Como siempre os digo, las dudas a WhatsApp o a Telegram, aquí como en casa, lo que necesitéis. En la descripción del vídeo abréis el desplegable aquí abajo y os dejaré un enlace que aparecerá en azul donde podéis picar y os va a derivar directamente a la tienda virtual, a Synchro BCA. Es lo mismo que estar aquí en la tienda física, lo repito en cada vídeo, picad y echadle un vistazo, no sólo para que realicéis las compras, sino para que abráis el desplegable de la descripción y ahí siempre os dejo información adicional de cada producto que os presento en el canal, siempre os digo lo mismo, pero echadle un ojo que es muy interesante, no sólo la información que nos aporta la marca, siempre me gusta dejaros algún apunte. Hablamos de un producto formulado a base de aminoácidos, sé que la gran mayoría por el nombre estaréis pensando, bueno, nos va a presentar aquí otro producto a base de BCA más, con otro ¿cuántos otros? ¿cuántos hemos visto ya? 12-1-1, 4-3-2, 8-1-1, 2-1-1, mi prima la del pueblo, multitud y cada vez las marcas tienen más diferentes. Ya en función de que si buscamos un aminoácido más elevado o menos o de cara a nuestro objetivo, nos coincide mejor uno u otro, o elegimos una marca por el sabor, porque me gusta más este o más el sabor del otro, o porque a mí Ajinomoto me gusta más, o Kyova, o la que sea. En este caso no, no hablamos sólo de BCA, BCA más Sustamine. Si recordáis, cuando nace Sustamine, lo estuvimos probando, os hice un vídeo para el canal y que os dije entonces, hará unos 3 años si no recuerdo mal. Además, recuerdo el último entrenamiento antes de hacer el vídeo, probando Sustamine, que os dije, que no había notado recuperación igual en la vida, y años después lo sigo manteniendo. Sustamine a la hora de recuperar es brutal, recalco, brutal con mayúsculas. Te quita hasta las agujetas. No del todo, obviamente, no es un producto milagroso. Milagros a la virgen, luego ya veremos si los concede. Es un auténtico espectáculo. Bien, pues aquí lo que llevamos son BCA más Sustamine. Vamos a ver los formatos, los sabores, hacemos la prueba para que veáis la disolución y os comento las cantidades que aporta por toma. Formatos, dos formatos, en polvo, únicamente uno de 300 gramos, dos sabores, ponche de frutas y sandía. En cuanto a los sabores, ahora cuando hagamos la prueba os comentaré, pero aquí ya sabéis que Amix siempre están buenos. Aquí la verdad que siempre, en cuanto al sabor, siempre hacen buenos productos. Están todos, están buenos. En cuanto a aminoácidos, me refiero luego ya, pues bueno, habrá uno que otro que a lo mejor coge, pero aquí no suelen fallar, ya sabéis. Formato tableta, 120 tabletas, recalco, tableta, no cápsula. Los que hayáis probado el Tribum más ZMA de Amix son las mismas tabletas, idénticas, las ásperas, no las cápsulas de gel, recalco, tabletas. Vamos a ver. Dosis que nos recomienda Amix. Este es el dosificador, nos recomienda dos después de cada entrenamiento. Es decir, 10 gramos. Las bolsitas anti humedad, ahora os las muestro, no las quitéis. Están ahí por algo, estas. Yo sé que es un incordio, además este contiene dos, para que no coja humedad. Son un incordio cada vez que vamos a usarlo, pero no las quitéis, porque luego lo que va a provocar es seguramente que se ponga duro, que se aterrone, etcétera. Mirad. Aquí tenéis la proporción. Como veis, en cuanto a sustamine, nos va a aportar 250 miligramos. Es decir, la toma como tal sería por dos cápsulas, un gramo. En este caso, ¿se pueden tomar juntos? Sí. Podemos tomar juntos estos después del entreno y esta por la noche. Si lo hacemos así, en vez de meter dos cápsulas de sustamine, únicamente una. ¿Entendido? Luego ya podemos variar la toma, pero aún así, si tenéis cualquier duda, al WhatsApp o a Telegram, si no sabéis realmente cómo ajustar la toma a vuestro objetivo, o tenéis una masa muscular enorme, 120 kilos, 1,90 o 1,65 y 65 kilos, etcétera, al WhatsApp, y ahí ajustamos la toma. Vamos a hacer la prueba, para que veáis su disolución. Habéis visto que trae una proporción de los 10 gramos alta de leucina. Mirad. Como veis, hace un poquito de espuma, de los sabores típicos de ponche de frutas y demás, como le pasa a celzún, que es el mismo, lo que pasa que aquí está bueno y en celzún no está bueno. En cuanto al sabor, a mí me gusta, la verdad que está bueno. Luego ya, para gusto los colores, ya sabéis cómo va esto. Poco más que comentaros, como os digo, Amis nos recomienda después del entreno. Luego ya la podemos modificar en función del tipo de entreno, del resto de suplementación que estemos utilizando, depende del objetivo, como os digo, la toma. Lo mismo, nada tiene que ver, que me diga, yo hago maratón, tengo 41 años, mido unos 75, peso 72 kilos, ¿cuándo me los tomo? Todos los días, no todos los días, ¿cuándo descanso? ¿cuándo no descanso? Todas estas dudas, a WhatsApp o a Telegram, y ahí lo vemos y lo analizamos. Hasta la próxima, cuidaos, un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!